Alcohol es lo menos que hace falta Hay mujeres perreando y moviendo nalgas Un momentín cuando la cherry prende Y ya se siente que esto es pa' que baile Yeah, 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 yeah Pa' que le den hasta abajo Oh, 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 oh Jeje, 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 Zumba, Uncomo que retomo el bajo Y el resto, déjamelo a mí, déjamelo a mí que va a empezar No va a dejar de querer perrear, no quiere la vida del bote yo Busca Peliculeada, comenzó el sobeteo, volumen alto del marroneo Y entre palabreo y bellaqueo, yo la invité pa' el VIP Me puse pa' ella y se piso pa' mí Me presenté una amiga a la que ya yo le di Pero como era su compañía también yo la invité Pa' el VIP Me puse pa' ella, se pusieron pa' mí Le presenté al DJ al cual ya conocí Es que por la pauta se crecía Andamos en una nota chéverie, chéveronga Andamos en una nota chéverie, chéveronga A la cola es lo menos que hace falta Mujeres peleando y moviendo nalga Un momentín cuando la chéverie vende Ya se siente que esto es pa' que baile He-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh. eh-eh-eh-eh-eh, paque le dnv hasta abajo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. DJ sube, lui, que el disco reviente. Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh. Zumba King Cognit que retumbo el bajo. Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, ah-oh-oh-oh-oh. Y el resto déjamelo a mí. Es sata. Y no le gusta que le digan nada. Si no es de humo y bebida tabla. Mi debo hallando le brinca Cuando se vira de espalda La disco alborota Y mi nalga es que la rebota Mujer le dan al suelo Y lo que le sube en la nota Y se monta cuando doblan DJ suéltale el demo Pa' que rompan Y ellas dicen que llegó la hora De prender plombo Y botellones Que el DJ le puso su canción Entonces cámara acción Elemental musica King Kong He de ube EFMG Phantasy Records Hi ax Authentic De la forma Que el DJ le puso su canción Y están listos Que el DJ le puso su hora Y están listo Del favour